Shakira empezó con todo este 2023 y vaya que lo hizo, anda con todo y pareciera que le está tirando a Gerard Piqué. La cantante publicó un mensaje en sus redes sociales donde indica que a pesar del desamor, la traición y el desprecio, las personas deben continuar y seguir con sus vidas y salir adelante, a pesar de las adversidades. E inmediatamente todo mundo pensó que le estaba tirando pedradas, pero que digo pedradas, rocas a su ex y padre de sus hijos. Aunque continúen abiertas nuestras heridas en este nuevo año, el tiempo tiene manos de cirujano. Aunque alguien nos haya traicionado, hay que seguir confiando ante el menosprecio y seguirse valorando. Porque hay más gente buena que indecente, Cristo bendito. Más gente empática que indolente, son menos los que se van y más los que permanecen a nuestro lado. Nuestras lágrimas no son un desprecio, riegan el suelo donde nacerá el futuro y nos hacen más humanos para que en medio del desamor se pueda seguir amando, escribió la cantante. Tremendo revuelo causó Shakira, pues pareciera que le dijo indecente a Piqué y a su nuevo amorcito. Y muchos le han comentado que ya pase página e ignore al futbolista porque con esto le da más importancia a lo que no lo tiene. Que lamentada Clara Chía debe estar carcajeándose porque le levanta el ego al demostrarle que sigue sufriendo. Y hasta le señalaron que todavía debe quererlo, pero también le dijeron que nada más quiere perjudicarlo todavía más. Lo cierto es que Shakira solo quiso enviar un mensaje motivador en este año nuevo. Pero vaya que la colombiana sabe levantar polémica, lo que sí es que seguramente este 2023 será su año.